Mire, usted tiene que buscar a Dios, siempre tiene que buscar a Dios, porque para que usted tenga éxito en la vida, debe de buscar a Dios, debe de estudiar en sus estudios y buscar a Dios siempre en oración, mientras usted busque a Dios, las cosas van a marchar con excelencia, míreme, míreme, míreme a los ojos, hey, le da vergüenza que le dé consejos, pero es que si tiene que ser, usted está creciendo, tiene que buscar a Dios. Siempre tiene que buscar a Dios, ok, déjeme hacer una oración con usted para que todo le vaya bien, padre oro por este muchacho en el nombre de Jesús, que todo le vaya bien.